Aquí en el matinal de las regiones en tu conexión matinal y no me encuentro sola en lo absoluto porque en este momento me encuentro acompañada de Jairo, de Aide, de Luz y Amerinca que vienen de parte de la Fuerza Joven Universal a hacernos una tremenda invitación. Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido, chicas también. Buenas tardes, Catalina, buenos días a todos y muchas gracias por permitirme entrar aquí en su programa en tu conexión matinal. Es un grado estar con ustedes y una oportunidad muy grande de hablar sobre el trabajo de la Fuerza Joven aquí en Chile. Así es, bueno, además que Fuerza Joven Universal y ahí vine hace un montón de años haciendo un trabajo, ¿cierto? Conectando a los jóvenes de nuestro país. Cuéntenos también cómo ha sido acompañar en ese camino a muchas personas. Luz. Hola, bueno, esto yo, por ejemplo, yo desde los 13 años que hago parte de este trabajo y ahora tengo 23 años, entonces llevo 10 años en los que he podido acompañar todo esto. Fui parte de los que conocí el trabajo, pude ser parte. A mí me gustaban, por ejemplo, las comunicaciones y dentro de las Fuerzas Joven hay proyectos. Hay proyectos donde uno puede desenvolverse, puede desarrollarse. Si tú tienes un talento y aún no tenías idea, yo a los 13 años no tenía idea de dónde estaba parada. Y ahí fue donde yo descubrí, por ejemplo, las comunicaciones y todo eso. Y ahí es donde me empecé a desenvolver y conocí el proyecto Medios. A través de eso es que ahí me quedé harto tiempo y ahora yo estoy también ayudando a otros a poder encontrar sus talentos, a poder descubrir de qué es lo que más les gusta, qué es lo que te gusta hacer. Entonces, acompañar el trabajo de las Fuerzas Joven de verdad que ha sido una gran alegría para mí durante todo este tiempo. Y un desafío también poder iluminar el camino de tantas personas que quizás se encuentran un poco perdidas, porque a los 13 años, claro, uno no tiene idea de lo que quiere seguir haciendo. ¿Cómo ha sido también para ti poder acompañar esos procesos de tantos jóvenes? Sí, para mí también me ayudó mucho la FJU. En mi caso llegué a los 15 años, sufría de depresión, tenía un vacío dentro de mí, estaba muy triste. Entonces, cuando yo llegué a la FJU, yo encontré una familia que me apoyó, que me ayudó a salir adelante, que también conocí mi verdadero valor. Entonces, para mí la FJU en mi vida me ha hecho superarme, salir adelante. Para mí ha sido muy bueno. Y encontrar esa garra y energía para a diario también levantarse con ganas, con el ímpetu de querer hacer cosas que nos llenen el alma, ¿cierto? Así es, Catalina. La verdad es que las Fuerzas Joven justamente ayudan a creer en ti. Hay muchos jóvenes que, por ejemplo, piensan que no tienen nada dentro. Y están tristes, están agobiados en casa. Y dicen, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? No saben, como se dice en el buen chileno, no saben para dónde va la micro. Hay que decirlo. Pero la verdad es que las Fuerzas Joven justamente, hay chicos que creen en ti. Chicos que, por ejemplo, dicen, ¿qué puedo hacer? Me encanta bailar, pero piensan que no tienen experiencia en el baile. Pero nosotros creemos y tenemos en este caso estos talleres que hacen salir el potencial de cada joven, en este caso, en cada uno de ellos. Y, por ejemplo, Jairo, ¿qué tipo de talleres ellos pueden encontrar en las Fuerzas Joven? Mire, en las Fuerzas Joven nosotros tenemos varios talleres. Por ejemplo, tenemos talleres de inglés para aquel joven que le gusta el tema de aprender nuevos idiomas. Tenemos el taller de boxeo, que es uno de los talleres que más se establece. Para lidar, las intenciones. Pero muchas veces el joven piensa, ah, vamos a golpear, a pegar. No, yo quiero aprender a boxear porque llegan los jóvenes de esa condición. Yo quiero aprender a defenderme, porque a veces me hacen bullying, entonces yo quiero pelear. Pero más que eso, nosotros enseñamos aquí una disciplina. Es para, por la joven al poder, claro, se va a defender, pero no es para provocar una pelea. Entonces, enseñamos eso a través del taller de boxeo, que lo realizamos los días sábados, y también el taller de deporte, formando jóvenes de oro. Maravilloso. Como a veces se habla, a veces el joven dice, ah, pero yo no soy bueno para la pelota, soy pata de palo, no juego bien. Pero aquí nosotros le enseñamos de que él tiene valor. Maravilloso, eso es lo importante. Claro, de que él puede salir adelante. Muchas veces llega el joven aquí tímido. Claro. De, pucha, no, yo no soy un pollito, no sé hacer, no sé salir adelante. Pero aquí la fuerza joven, nosotros valoramos a él, le mostramos que él es capaz de que él puede salir adelante, que él puede superar sus miedos, puede vencer sus problemas, y así, a través de los talleres, enseñar. Que, por ejemplo, el boxeo lo hacemos los días sábados a las dos y media de la tarde. Taller de fútbol también, ya sea masculino o femenino. Y el taller de baile. Y hablando de baile, dentro de poco vamos a hablar un poquito más sobre el evento que vamos a estar realizando. Tremendo evento por primera vez en nuestro país. Así que, sigamos repasando los talleres que podemos encontrar en Fuerza Juego. Y baile tenemos a las tres de la tarde, y también el taller de inglés. Tenemos varios talleres, claro, vamos a estar después añadiendo más talleres de piano, vamos a estar añadiendo un otro taller en julio, que es Jiu Jitsu, que es uno de artes marciales. Bueno, cuando fuimos justamente todo el equipo de Televisión Regional de Chile, pudimos conocer las dependencias, obviamente, de la Fuerza Jóven Universal de allá. De Argentina. Y quedamos impactados con, primero, el lugar, ¿cierto? Con profesionales de calidad y además, todo para que los jóvenes de este país traten de encontrar una manera de sacar adelante, donde también poder liberar un poco de tensiones, porque no hay que olvidar que a nivel de país estamos atravesando un nivel crítico de salud mental. Entonces, poder ser un refugio, también una alternativa de refugio para tantas familias y jóvenes que están ahí con ganas de hacer muchas cosas. Y justamente dentro de esa variedad infinita de cosas que se pueden hacer, ¿cómo se están preparando para este 24 de junio, justamente el sábado a las 15 horas, este por primera vez tremendo evento Mega Dance? ¿Cómo ha sido ese proceso también? Aquí en Chile, bueno, justamente nos estamos preparando con muchos chicos que les encanta el baile. Es justamente baile urbano, baile folclor. Hay muchos tipos, en este caso, de tendencias acá en Chile, incluso hasta K-pop. Claro. K-pop. Entonces, todos los chicos ya se están preparando, no estamos preparando, estamos haciendo un... ¿Cómo se dice el nombre? Mega Dance. Estamos, la verdad, que coordinando todo y los dejamos invitados. De hecho, los chicos que en este momento nos están viendo y tienen un grupo de baile y quieren, en este caso, tomar este desafío, los invitamos para que también se puedan inscribir. Claro que sí, como tú ves en la pantalla, es en ese lugar que nosotros vamos a realizar, que es en el Polideportivo de Estación Central, que queda ubicado en los Cerrastro, es 4577. Recordando que es entrada totalmente gratuito, tú puedes ir con tu familia, tener una tarde diferente y aprovechando que va a ser un fin de semana largo, qué mejor que pasar en este gran evento Mega Dance. Y sabes qué, Catalina, fue algo impresionante. En Brasil fue miles de jóvenes. En Rio de Janeiro fue hecho en el gimnasio Maracansiño. Ok. En Sao Paulo fue realizado en el gimnasio Ibirapuera. Y creo que fue maravilloso, verdaderamente. Fue maravilloso. Además, tenemos una promo hablando sobre el Mega Dance y en Argentina fue hecho en el Teatro Broadway. Estas imágenes que estamos viendo a continuación, ¿esto fue lo vivido en Broadway? ¿Fue lo vivido en Brasil? Ese fue realizado allá en Brasil, en el gimnasio Ibirapuera. El que pasó de Brasil a Trasito fue en el Maracansiño y también en el Teatro Broadway, que fue algo maravilloso. Y Chile no va a quedar para atrás. No, Chile no puede quedar atrás. Usted no se puede perder este próximo sábado 24 de junio para que vaya con toda la familia. Ya han podido ya conocer algunos grupos de baile que se van a presentar. ¿Cómo ha sido también esa conexión con las personas que van a estar presentes en esa jornada? Sí, claro que sí. Ya hemos conocido algunos grupos y tenemos de todo. Toda una mezcla de estilos, de bailes, porque el baile claramente se puede desenvolver de muchas formas. Tenemos muchos tipos de baile. Dentro de esos también hay un grupo folclórico. Hay grupos que están claramente de K-pop, que es uno de los grandes que muestran el baile. Y todos están preparándose con todo. En realidad va a ser un evento súper, súper bueno porque cuando se trata de mostrar un Mega Dance, es una preparación mucho mayor que para cualquier otro tipo de coreografía. Entonces, no tan solo para los grupos que van a formar parte de este día, sino que también para los que vamos a participar, los que estamos organizando, todas las áreas estamos ya organizándonos con harto tiempo de anticipación. Y estamos súper contentos porque hemos visto una gran reacción de parte de muchos grupos que han estado súper felices con esta oportunidad. Que nos dicen, de hecho, que no hay muchas oportunidades para ellos poder presentar sus bailes, porque ellos ensayan, se preparan, pero hay donde lo muestran. Entonces, ellos en esta oportunidad le agradecen muchísimo porque ellos pueden mostrar su talento y delante de cientos de personas en este día que va a ser en el gimnasio. Yo creo que para un artista, sea independientemente a lo que se dedique, el aplauso del público, el poder subirse a un escenario, el poder entregar esa energía tan linda que solamente se vive en ese lugar, evidentemente debe ser una situación de nervios, ¿o no? Que han podido escuchar también de los jóvenes. Están nerviosos, están ansiosos. Me imagino que ya están preparándose con todo. Sí, están ansiosos. De hecho, ayer estuve hablando con algunos chicos y ellos dicen, los vamos a dar todos, vamos como ganadores. Y la verdad es que se están preparando porque llevan vestuarios, se están preparando. Es una competencia, es una competencia. Entonces ellos saben que tienen que ir con ese pensamiento, vamos a ganar. O sea, sabemos que vamos a tener jurados. Entonces todo puede pasar. Exacto. Y en ese sentido, a nivel de competencia, ¿cómo se va a ir dando la dinámica? Todo se va a regir primero por vestimenta, por coordinación, por la coreografía y por el tema de cómo ellos se desenvuelven dentro de la pista. Porque muchas veces, ah, ¿cómo van a ver si uno baila bien o va a bailar mal? Va a haber un protocolo para seguir. Y ahí se va a ver quién va a ser el ganador y siempre, cada una competencia, siempre hay un trofeo y algo importante que vamos a estar entregando en ese día. Y considerando que son diferentes tipos de estilos de baile, entonces no son un mismo estilo. Exacto. Todos dentro de su estilo se les va a calificar y se les va a evaluar de acuerdo a lo que ellos presenten con la coordinación y todo lo que mencionaba Jairo, que realmente va a ser todos esos puntos la clave para ellos poder destacarse. Porque el estilo que tengan se puede destacar. Sí, de todas maneras que sí. También recordar que este tipo de competencias, bueno, he tenido la posibilidad de participar desde muy chica en otro tipo de competencias y a veces una le cuesta entender de cierta manera el hecho de competir muchas veces en esta sociedad se entiende como no, tú eres mi enemigo, no, pero también aprovechar que es una instancia para poder conocer, compartir experiencias, compartir relatos, porque en el fondo eso es lo que uno hace cuando uno baila o cuando uno canta, ¿cierto? e independientemente de quién sea el ganador de este Megadance 2023 la primera vez en Chile, lo importante es participar y pasarlo bien y poder conectarse con compañeritos y compañeritas que tengan el mismo sueño. Y Catalina, tú lo dijiste bien, es pasarlo bien, vamos a estar en familia, vamos a estar con amigos, entonces la idea es justamente que los chicos vengan con estas ganas de pasarla bien, de dejarlo todo ahí, como se dice en el escenario, va a ser la cancha, en el escenario, la cancha, dejarlo todo ahí porque de verdad que va a estar muy, muy bueno y nos estamos preparando con todo. Y ahí Aide está con un punto importante porque en realidad si quien nos está viendo dice, pucha yo no bailo, yo no tengo un grupo o hasta de pronto baila individualmente pero puede ir a participar, puede ir a conocer todo el trabajo que hace la FJU porque vamos a mostrar todo lo que hacemos, vamos a tener otras presentaciones y vamos a estar todos los proyectos allí. Y una de las cosas que vamos a realizar también ese día sabemos que estamos pasando muchas familias pasan por situaciones difíciles y que muchas veces no tienen ni siquiera a veces un pan para comer ni nada en la mesa y la fuerza joven que decidió hacer ese día a realizar un kilo de sonrisa. Entonces si esta persona quiere ir ella puede llevar un alimento no perecible porque queremos recolectar 100 canastas familias una completa para nosotros llegar a 100 familias y beneficiar a esas personas que están necesitando quizás un alimento. Por eso si esta persona quiere más información ella no puede comunicarse con nosotros a nuestro whatsapp que es el más 569 2090 3582 más 569 2090 3582 o también seguirnos por nuestras redes sociales que es nuestro instagram arroba fju bajo chile oye justamente Jairo Luz Amerinca y Aide vamos a revisar las redes sociales de arroba fju bajo chile para que podamos también conocer de cerca toda la misión que realizan a diario por obviamente llevar a los hogares alegría amor compasión también porque no decirlo que va a ser una instancia donde vamos a poder ayudar a tantas familias que en este momento no se encuentran pasándolo bien y ahí veo también a Luz el taller de canvas tuvimos nuestro taller de canvas la graduación si tuvimos la graduación exacto ahí tuvimos el taller de diseño gráfico con canvas donde muchos emprendedores pudieron aprender las herramientas para ellos poder vender más para poder tener diseños que realmente les ayude para sus ventas así que de verdad que todos los que participaron se fueron demasiado contentos no querían terminar el curso me imagino porque además bueno sobre todo ahora que hay mucho emprendimiento post pandemia en pandemia la gente se activó y quiso quiero ser mi propia jefe mi propio jefe entonces es necesario poder contar con las herramientas y qué hermoso también y aquí podemos ver las otras FJU que también tenemos dentro del país por ejemplo ahí está Curicó Rancagua San Miguel cada semana tenemos las fotos donde mostramos también el trabajo de cada uno de ellos porque esto no está solo acá en Santiago de Chile sino que está en las regiones a lo largo del país maravilloso y existe la posibilidad que en algún momento Megadan se pueda abrir a un nivel digamos nacional presencia también en las regiones mire este mega evento se va a realizar no solamente aquí en Santiago claro la concentración va a ser aquí en la región metropolitana pero va a ser hecha desde Arica Punta Arenas va a ser realizada en diferentes lugares Arica va a tener su lugar Antofagasta Calama Copiapoco Quimbo lo que es también tema Al Paraíso Viña del Mar Los Andes Quillota San Antonio Melipilla Rancagua Curicó y San Fernando van a estar viniendo aquí en la región metropolitana para presentar su baile pero el litoral va a estar acá claro el litoral central va a estar acá es que es cerquita sí es cerquita de todas maneras entonces vamos ahí van a venir acá se van a presentar pero en todos lados se va a realizar este evento llamado Megadance que como usted bien habló ya fue hecho en varios lugares y ahora llegó aquí a Chile no y hay que aprovechar estas instancias para las personas que ahí les apasiona el baile para que participen para que se la jueguen ¿cierto? para que se pongan la camiseta por la fuerza joven sí y si este joven quiere saber más sobre los talleres usted puede acercarte mañana sábado que mañana sábado tenemos los talleres a partir de las dos y media de la tarde quedamos ubicados en Alameda 2558 a pasos del Metro Unión Latinoamericana esquina Conabate Molina y los talleres son totalmente gratuitos no tiene joven no tiene que pagar absolutamente nada es solo ir con la disposición aprender y querer saber más cosas y hay estacionamiento también para los chicos que quieran ir en auto tienen estacionamiento gratuito ya para que ellos se puedan estacionar ahí sin ningún problema para que puedan ir con amigos primos con quien quiera hay estacionamiento ahí maravilloso entonces porque bueno evidentemente eso es un tema para que puedan llegar con toda la familia claro donde dejo el auto de manera tranquila bueno muchas personas yo no tengo auto aquí no lo tengo aquí pero bueno de todas maneras dejamos nuevamente la invitación a Merinka si la invitación está hecha para todo lo esperamos va a ser un evento familiar va a ser muy bonito así que todos son muy bienvenidos en este día 24 allá en Loerrazuris muchas gracias de verdad a Merinka Luz Aidee y Jairo por hacernos esta invitación y usted no se lo pierda este próximo sábado 24 de junio a partir de las 3 de la tarde en el Polideportivo de Estación Central totalmente gratis y puede seguirles a través de redes sociales arroba fgju guión bajo chile para que se entere y tenga más información muchas gracias 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 muchas gracias nosotros vamos a una pequeñísima pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en el matinal de las regiones